Bueno, bueno, saludos, saludos, aquí andamos dando estimados, pero quiero contarles una cosita, ¿verdad? Así que acompáñenme a ver este video. Si tú te dedicas a la limpieza, ayúdame a compartir mis videos, quédate aquí, que a lo mejor esta información te va a ayudar. Bueno, pues me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Limpieza con Carolina, ¿ok? Acuérdense, así que no importa dónde tú te encuentras. Lo que yo quiero platicarles el día de hoy de esta casa que fuimos a hacer... Déjenme le bajo mi aire, ¿ok? Lo que en esta casa fuimos a darle el presupuesto es una señora ya mayorcita de edad y pues recorrimos toda su casa muy, muy limpia, preciosa su casa, todo perfecto, ¿verdad? La señora se miraba que era un poquito especial en la forma de todo lo que nos pedía y cómo lo decía, ¿verdad? Nosotros revisamos la casa, no necesita una limpieza profunda, eso es, ojo, chicas, ojo, si la casa no lo necesita, no se le cobra la limpieza profunda por primera vez. Entonces nosotros le damos una cotización, aquí tengo mi cotización, que se le dio a la señora. Cuando nosotros le decimos el precio, aparte de que tenía mármol en su piso y nos dijo, no quiero que le pongas esto, no más agua, ya saben, todo lo que se necesita, ¿verdad? La casa está bastante grandecita, vive ella sola y otro señor nada más, los cuartos no se van a hacer mucho, pero de todos modos tienes que pasarle, o sea, no es de que porque está así tú no lo vas a hacer, tienes que pasar y tienes que hacerlo. El chiste de esto es de que cuando nosotros ya terminamos de hacer el recorrido, de mirar la casa, de todo lo que se va a hacer y todas las preguntas, le decimos, bueno, dame cinco minutos para sacar tu cotización. Bueno, pues yo saco mi sistema Cape Booking System para poder sacar mis cotizaciones. Entonces ya meto todos los datos, le pongo y le muestro, estaba yo con mi hija y le muestro, ok, este, esto es lo que se le va a cobrar, tan, 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 todo. Entonces agarra a la señora y este, y le decimos, tanto va a ser por semana, tanto por quincena, tanto por mes. Y ya la señora nos dice, este, oh, es que es mucho para mí, es mucho, este, yo la verdad solamente puedo pagar 50 dólares. Y yo me quedé, ah, ok, ah, 50 dólares, ¿qué te puedo hacer por 50 dólares? Venir a visitarte, yo estaba pensando. Vengo, te visito, entro, recorro la casa y me vuelvo ahí, barro, trapeo, nada más. Dije, no, pues no, porque con 50 dólares no lo hacemos. Dice, el máximo 80 dólares. No, pues por 80 dólares no te puedo hacer toda la casa, solamente te puedo hacer ciertas áreas, te puedo hacer los baños, la cocina y la sala. Este, nada más. Y dice, no, pero yo quiero todo. Sí, pero con lo que tú me estás ofreciendo de dinero, a mí no me alcanza para pagar ni mis impuestos, ni mis muchachas, ni mi gasolina, ni mis millas, ni nada. Entonces no hay ganancia. Sorry. Next. Entonces no. Chico.